En los últimos días ha habido un gran escándalo con las filtraciones, rumores, fotos y todo lo que tiene que ver con el iPhone 12 y no es para menos, aparecieron las primeras fotos de una versión de prueba del iPhone 12 si quieres conocer más detalles quédate en este vídeo, empezamos Cabe aquearar que las versiones de pruebas son dispositivos que tienen diferentes características siendo un mismo modelo de iPhone desde iPhone 12 existen varios modelos de prueba y nos encontramos de que en este caso Everreading Apple Pro nos publicó las imágenes de un iPhone 12 Pro Max de 6.7 pulgadas donde se ve que el notch sigue siendo exactamente del mismo tamaño si eso es que se iba a reducir y todo el tema, hay parecer no, no se va a reducir el tamaño del notch por lo que nos damos cuenta y es que nos encontramos con que es un tamaño muy similar a lo que hemos tenido sino que por alguna razón de perspectiva se ve más pequeño pero realmente sigue siendo el mismo tamaño del notch y como vemos en esta versión de prueba de este iPhone tenemos habilitado lo de refresco de la pantalla 120 Hz pero está deshabilitado lo de refresco automático Faita esperar, hay vídeo que dijo John Prosser que tenía acerca del iPhone 12 Pro Max en pleno funcionamiento que ojalá y esperemos sea otra versión diferente y tenga el notch reducido porque recordemos Apple trabaja con varias versiones y no se sabe exactamente cuál es ese prototipo final eso sí también hay algo curioso y es que se filtraron cosas sobre esos iPhone y nos encontramos de que Apple va a llamar a esto Super Retina XDR Display cosa que no viene siendo ninguna novedad porque en el iPhone 11 Pro Max ya lo había llamado de la misma manera lo que sí viene a confirmar esto también aparte lo más confirmado que estaba es que el cargador no va a venir en la caja de esos dispositivos y bueno hasta aquí pequeño vídeo y ya si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar hasta la próxima